Les comento, les comparto, pero sin like, que el Congreso de la República ha pospuesto el debate para la admisión de la moción, es realmente un trabalenguas inmamable, de la vacancia presidencial. O sea, ya a todo el Perú le queda recontra claro que Martín Vizcarra puede ser una máquina de la coima, ¿no es cierto? O sea, ese creo que no es el punto. O sea, a la gente ya le queda claro de qué pie cojea, de qué brazo, no sé. ¿A qué brazo le han roto? Porque no le rompían la mano, le rompían el brazo. Ya creo que al Perú le queda clarísimo que sí era chochera de Camayo. O sea, con Camayo, ¿qué cosa falta? La foto con el Zacapa y no sé, pues, qué cosa quieren. Así tipo Tony Montana, falta que esté pues con Camayo, con José Vega Antonio, el congresista Wong y Loki. O sea, ¿y quién es Loki? Becerril. Que dicho sea de paso, el congresista Vega Antonio no ha habido. Parece Quique cuando pasa por su barrio, así tipo Drácula, se para. El congresista Wong, Manan, se ha convertido en Murciélago. Y Becerril, que antes salía matinee, bermú y noche en televisión. Crí, crí, crí. Desconozco. Nadie sabe dónde está Becerril. Nadie, es plural del verbo nay. El hecho es que lo de la vacancia, pues, ya es casi en flagrancia. Ahora los partidos hacen sus sumas y sus restas y ahora todo el mundo le lleva la culpa a que la mano negra, la mano maléfica, la mano mefistofélica, el señor de las boscas, el hombre que respira azufre, Antauro Humala desde la cárcel, lo maquina todo. Como si nadie supiera que Antauro Humala tiene más zooms que Macarena Gastaldo, ¿no? ¿Cómo se llama Quique, la chica que hacía zoom y, no es cierto? No, Giovanna González. Giovanna González hacía zoom a los chicos de la cárcel y le mandaba salud a todos los chicos. Bueno, ya, todo el mundo sabe que este señor hasta suma... Y acá, uno de los primeros medios que decía, ¿cómo es que Antauro tiene zoom? O sea, Antauro tiene zoom y Antauro conversa y... Bueno, entonces, Antauro, como es lógico, tiene derecho a ser política. ¿Acaso Keiko no presenta, por decirte, ha presentado al doctor Bustamante como hal? Keiko no ha hecho un video donde dice, mi API va a ser la escuela naranja. No acaba de decir, Pati Juárez, se acaba de sumar. Pati Juárez, la ex regidora de Soledad Nacional, se ha sumado. Pati Juárez al plan de gobierno. O sea, Keiko hace política desde su casa en Chacarilla, hace seguramente sus zooms. Está bien, pues. Ustedes creen que Toledo, desde la cárcel donde estaba, hizo 100 llamadas por teléfono. ¿Se acuerdan o no? 100 llamadas por teléfono. No llamaba a Saray, ¿no? O sea, a ver, no ha llamado a sus abogados, Heriberto Benítez, no ha llamado a sus chocheras, no ha amenazado a Chicho Mome, no ha amenazado a los miroquesados. Yo conozco a mis pescados. Ya, ¿ustedes creen que Toledo está simplemente chupando sus coronitas y su Blue Label en su casa con Eliagui y no hace política? ¿Ustedes creen que Fujimori, desde... A ver, Fujimori cuando estaba en Niroes, ¿llegaba a recibir cuántos, Jique? ¿Cómo diría Alejandro Bosch? ¿Cuatrocientas personas al mes? Había cola, tickets, o sea, para ver a Fujimori. Entonces, el que Antauro haga política desde donde está, que es en la cárcel, no llama la atención. Pero está sentenciado y que Fujimori no tiene sentencia. O sea, ¿el punto de la sentencia o queda política? Antauro, Mal y Nadine. Ah, no hacen política. Nadine en este momento es una ama de casa dedicada a las labores del hogar, a cocinar, a hacer crochet y estar con sus hijos repasando aprendo en casa. Ya, pues. El punto es que la República, Perú 21, Canal N, tienen que mantener a Vizcarra en el gobierno. Porque Vizcarra, al fin y al cabo, debilitado, atontado, como un dami, es fácilmente vapuleable. Y si en este momento tienes negocios pendientes, reactivas, favores, presiones, lo tienes a Vizcarra para presionar. Entonces, si viene Merino de Lama, tienes que rearmar tus relaciones con el poder esos tiempos y pierdes poder. Porque al fin y al cabo, si tienes al presidente como un tonto ahí, en donde lo maleteas un día, le dices que si viera Canadá otro día, y le sueltas el audio y le sueltas el video y lo maleteas, lo tienes ahí al tipo como Lorna, ¿no es cierto? Le haces bullying y, por supuesto, el presidente que es dueño de la billetera del Perú, algo te da. Porque, digamos las cosas claras, eso es. ¿Cuánta gente en este momento vive de la asesoría, de la consultoría, de la recontraarchivatiultramermelada, ¿no es cierto? De la ONG A, de la ONG B, del curso cual, de la inducción C. ¿Cuántos periodistas, disfrazados de periodistas, es mediatreinero de ONG? Ya, toda esa gente, si se va a Vizcarra, pierde poder. Pierde poder. Así de sencillo. Porque viene Merino de Lama y dice, bueno, vamos a sacar adelante las elecciones. Ahí viene la franja electoral, murió la flor. Mientras que hay mucho medio de comunicación que requiere del presidente. Dicho esto, vamos a ver la nota de combates y escuchar la nota de combates. Después hubo y la exacolación de la maldad infinita de Antauru Mala. Y, por supuesto, de los congresistas que quieren irse a la semana de representación. Y yo coincido con David Flores, que hace unos minutos lo escuchábamos. Y decía, pues claro, si lo que hacen en la semana de representación es la semana de la mermelada, la semana del cevichito, la semana del 5%, la semana del paseíto. Van a ver a la trampita regional. Eso es lo que hacen. Se juntan con su pata, van a jugar fulbito. Tipos a la ver y mandan fotos y nunca van. O se van a otro sitio. Veamos entonces la nota de combate. El Congreso ya apuntó en su agenda cuando debatirán la moción de vacancia presidencial. Tras la reunión de junta de portavoces, el acuerdo fue que el debate y votación se realice después de la semana de representación. O sea, a inicios de noviembre. Algunas voces dicen que lo han pateado hasta dentro de dos semanas, porque quieren evitar los cuestionamientos del presidente con respecto a un tratamiento exprés. Es en torno a la vacancia que se ha dicho que hay grupos de interés detrás. Al menos eso argumentó y el premier Walter Martos. En conferencia de prensa con medios extranjeros, Martos dijo que las expectativas del gobierno son que esta segunda moción de vacancia, y las que puedan venir después, no prosperen. Además dijo que quienes quieren tirarse abajo al presidente son grupos radicales. Esto haciendo referencia a un solo personaje, Antauro Humala. En un audio publicado por el diario Perú 21, se oye al líder etnocacerista coordinando desde prisión con sus congresistas para meterle fuerza a la vacancia presidencial. El audio tiene como fecha 12 de septiembre. Se grabó durante una reunión virtual del Frente Patriótico, donde Carlos Repeto, secretario nacional de prensa del movimiento creado por Antauro, hace de moderador. También se escucha al congresista de UPP, Rubén Ramos. En su mensaje, Antauro explica sus razones por las cuales la vacancia contra Vizcarra debe proceder. Y también hace un llamado a las calles donde el mensaje no sea solo de vacancia, sino también sobre su libertad. Es en medio de este panorama que una nueva vacancia está en camino. Vizcarra deberá presentar una defensa que posiblemente tenga que actualizar a medida que las investigaciones en su contra revelen nueva información. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.